Hola viajeros y viajeras, hoy estamos aquí porque estamos muy contentas, ¿verdad Zeynoa? Bueno, estamos felices, hemos llegado ya a los 4.000 suscriptores, 4.000 viajeros que nos acompañáis en este viaje tan especial, ¿no? Así que estamos felices. Y nosotras dandoos consejos de lo que más nos gusta, ¿no? Que es nuestra profesión y además nuestro ojo y mayor. La verdad que sí y también aprovechamos para deciros que vamos a hacer podcast, vamos a seguir en la misma línea un poco de los vídeos, recomendaciones, destinos turísticos, es un nuevo proyecto, todo enfocado a lo mismo, a los viajes, pero de otra manera, que igual también a vosotros pues os parece muy cómodo pues escucharlo desde donde queráis, desde otro lado y sin el formato más audiovisual. Bueno, pues nada, encantados de que nos sigáis también por aquí, por los Coscas, hemos hecho el primero, yo soy de bienvenida y nada, cuando queráis lo podéis escuchar. Y nada, y aquí os dejamos en este bonito pantano de Ayotz en Navarra. Muchas gracias como siempre. Gracias. 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 Gracias.